¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Quiero bailar con la suerte y que me diga que se dirá un gel Me dice lo fiel, fiel, solo recordé aceptar Parece que te fallé, te fallé ¡Y de palmas! ¡Y de palmas! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Y nos odiamos para que nos ayude ¡Bueno, vamos, vamos, vamos! ¡Nos vamos! ¡Y nos quedamos dormidos acá! ¡No te vas a salvar de esa mujer acá! ¡No! ¡No! ¡No tenés escapatoria! ¡Te va a buscar porque quieres solo placer! ¡Porque esto está claro! ¡Plea, claro! ¡Claro, claro! Otra madrugada, sin ganas, sin ganas Y no paro de pensarte Otra vez, de vida y falso, adiós, adiós Ya sé que voy a extrañarte, no te encuentro más Y con este va bastante Otra discusión Por el amor Por el amor Que si yo te quiero Como vas, o no vas, o no vas a complicarte Que si es todo en serio Pues disculpa ¿Qué película te armaste? ¿Por qué nunca hacemos nada? De anos, de anos, de anos Es que no quiero ilusionarme Porque ya conozco Con sus ojos Una mujer traidora Que nos enamora Que me parten los ojos Y cada vez Que eso Me quedo preso Que eso pasiva Que no me entrega nada Se lo me llama Para tener sexo Que me promete el mundo Y los que nunca se van a casar Con las armas Una mujer traidora Que nos enamora Que me parten los ojos Y cada vez Que eso Me quedo preso De su vacío Que no me entrega nada Solo me llama Para hacer el amor Y los que se van de hacer Esta noche Yo estoy en la habitación Con el alguien ¿Va bien cosa?